Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Vaya casa, que tiene la planta arriba abierta y voy a venir ahora con escalera y me voy a bajar ¿Tienen la escalera de mano, no, bro? Madre mía, tío, para meter a miniera aquí, que soy un muy mal piloto Hazme 5 o 6 Es que hay lag, tío, ¿no? Sí, ¿no? Hay lag Aquí no iba la trampilla, ¿no? Uy, que me mata, que me mata el juego Me va a matar Baja ya, hombre, que te estoy dando al control, baja ya Compañero, ¿estás listo para la misión? Es una misión suicida, ¿eh? Yo esa no la había visto Uy, están en el techo, que no te vean No tengo tiro, ¿eh? No, 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 vamos a esperar a que se vayan, compañero Cuando se vayan, nosotros subimos al techo por la parte del agua Y una vez arriba, los esperaremos Cuando suban al tejado, going deep Porque estará toda la base abierta, compañero No te preocupes, que esto, ahora a base de Petro, se levanta Lo que hace falta es eso Hace falta también que os vayáis a la nieve Os llevo un motopico, picar Vale Y a lo mejor dos, nos volvemos yo y el Jaime a otra vez al laboratorio Más compos, para tirarla a la mesa, al final Mira, vosotros dos vais Os hacéis una casa de farmeo Y cuando la tengáis esa, un tío dando viaje sin parar Esos tienen que ser más, ¿eh? Hay que estar al loro del alrededor Está el bunca abierto ¿Y si me cuelo y motorizo en el armario? Voy, ¿eh? No, hay uno en el techo Me ha visto ¿Ha visto? Sí Me ha visto, ¿verdad? Pues no, se formó la guerra ¿Los matamos y le subimos? Voy a esperar la noche No, sí, ya me ha visto, Jaime Me ha visto Da igual Me ha visto, sí, me ha visto ¿Lleva una? Jordi, me he cambiado de posi, ¿eh? Guarda, el techo es que no lo veo y me revienta, tío Ok Necesito ayuda, ¿eh? Va a salir de aquí Tengo la escalera encima y todo No sé si voy a poder llegar sin que me maten a mí Me ha tirado Wander, ¿eh? Me ha tirado Wander Tío, aquí Wander, enfrente tuya Tío, me ha tirado Wander Pues ya está, Efe Los tengo aquí Tengo tres arriba, ¿eh? Madre mía, tienen todo full puertas de chapa, ¿eh? Se sube al techo uno Se sube al techo ¿Cuántos son los? Tienen que salir los tres a ver, Tore Vale, vale, vale Ha salido uno de allí Está muerto No os veo los puntos Ah, fuck Me ha matado dos hojas, Jaime Bueno Aube Me lleva por las tarjetes Con el minicostel Vamos a sacar una tarjeta roja Oh, ¿a dónde vamos, Tore? A sacarla Llevo el motopisco Y hacha buena Voy a pillarme yo el tela 4.000 de pillar Cualquier rack que tú quieras Aeródromo, por ejemplo Que pilla de paso Luego potabilizadora Nos sacamos un par Sui, sui, compañero Vamos a casa vacía Y Petro A ver si nos sale el Pepo Y nos ahorramos tirarle a tanta rama No lo has dejado en medio el mini, ¿no? No Vale Ah, pero que se queda un bujo ahí arriba Sí Es así que se movía Perdona me da lo único que me da miedo Ah, queda uno Una era Escopetilla Va la jeringa Va la jeringa Humos Esto sí lo quiero Mira, una EP5 nueva ¿La quieras? Sí, déjame Vaya ruina Sí que raro que no vengan los vecinos ni nada, ¿eh? Dios cabrón Que se pone en todo el medio ¡Vaya mierda! Eso por ponerte en medio Vaya mierda de caja, tío Vámonos ¿Has visto qué es? ¿Cómo va ahí? Sí Sí Ahí vamos Farmeando Hay farmeo ya para traernos Es que hay mucha actividad aquí en la nieve, tío Es que ha habido el peor sitio ¿Vosotros sabéis cómo está la cantera? Mira, aquí en casa La cantera de piedra no se ha visto ni una casa Ni una Y está llena de mina Voy a traerme el farmeo y levanto la base Porque al final no vayas, tío Vamos De base vamos súper atrasados Estos son un poco tontos, ¿no? Todo el rato disparando, tío Unos nuevos vecinos aquí Que se han puesto al lado Cada vez que pasa A spray limpio, tío Son más tontos, tío Yo le pedí a comprar chuchería Y ahora me llevo Ya va de regresar Whatsapp Es que pesados son de verdad, ¿eh? Estos son muy pesados, ¿eh? Anda, que el huerto que han hecho a esos ¿A qué juego? ¿Tú has jugado a ese de los aviones? ¿Sabes? Al simulator S Al simulator S Bro, pero que no fallan una, ¿eh? Bro, que te estás metiendo desde Japón De la 3, ¿eh? Es que, bro No falla una el jambo No, no puedo F, F mini, ¿eh? El mini F ¿Me parece subir aquí? Sí No, aquí, aquí, aquí La esquina, bro La esquina Headshot y hit Está en la hora de base Está alta, bro Son 3, ¿eh? Ah Hay que pagar las torres Voy a guardar la manera Me mataron ¿A quién han matado? Uno muerto Tenemos uno en la casa Sí, uno en la casa ya Voy, voy, abrijo allí Está metido en las ventanas La del anti-trifeo Está detallada en el anti-trifeo, sí Lleva dos Lleva una Está muerto, he matado a otro, Jaime He matado a la izquierda He matado a otro, ¿eh? ¿Por qué he dado? Vale, dale El de enfrente El anti-trifeo, anti-trifeo, anti-trifeo Vale, vale, vale ¿De los que he hecho? Muerto, muerto ¿Muertos todos? Ah, muy buena Sí, todo muerto Bueno, por motivados, loco Par pozo ¿Habéis luteo todo? Sí, toma a tu equipo Vale Vale La avenida, por supuesto Sí, me la habéis cogido Luteado este Vale, voy para allá Lleva una Aquí están ya, está controlado aquí Toma, toma, toma Esta que está aquí es la mía Pero te has tirado aquí ¿O te has matado? Que poco, que poco me gusta a mí este tío, ¿eh? Muerto, ¿eh? Te oigo, o eres tú ¿Y dónde está el que ha disparado? ¿El que la ha matado? Dios, no me joda este armario, tío No me joda Se ha roto el cimiento este Ahora no se va a poder abrir Joder Va, es que picarlo, tío ¿Por qué no puedo abrirlo ahora? No lo sé No lo va a dejar No me va a dejar Siempre pasa igual, tío Ya no deja Está de mierda de bug, tío Pero ¿y eso por qué pasa, tío? Porque se me ha caído por decay El cimientillo que había ahí De paja Porque antes no había materiales Tenéis que picar los dos, ¿eh? Los dos lados Voy a traerme un par de motopicos Para... Me voy a farmear, tío Me voy a arruinar Porque puedo reciclar en el mini Sin pararme Compro los motopicos Y me vengo de una Porque aquí voy a tener que pararme Y dejar el mini Y no... Me lo quitan Y compro los motopicos del Tiri No tengo que esperar el dron Se me van a subir a los 200, tío Eso, seguramente Pero... ¿Qué están los huesos, tío? En frente del armario Me voy a farmear, tío Porque... En lo que me he hecho dos petros Me fuera a farmear yo Cuatro cajas de piedra o cinco, loco Así que me voy a ir yo a la isla aquella Y me vengo lleno ¿Qué coño es, tío? Ya farmea Me he traído ropa de mierda Pero bueno Y ahora en el segundo viaje Me traigo cama Ropa de abrigo Un arma mejor Munición Y armas de repuesto Bueno, nos vamos a ir Con este farmeo Me traigo cama Ropa Un arma mejor Varias armas Nos roban el mini Ayuda ¿En casa? Sí Salí, salí Amper, sal por abajo De una Estoy saliendo Por abajo con arma Lleva arma, ¿no? Sí, sí No llevo muchas curas Pero bueno Estamos campeando con doble la puerta Uno muerto El mini lo tengo El mini es el nuestro Ese mini que se va Esparan con semi Estamos yendo Estamos yendo Aguanta, aguanta Sube, te lo aviso Aguanta ahí Te estás pidiendo distancia Te pide distancia por 100 Por 100 Bien, detrás del tirifeo Yo en la barca Yo en la barca Yo en la barca Eh, va a puto nada Estoy en la barca yo, gente La derecha Me va a matar, eh Cuatro de vida Me mata, eh Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Dispara, ahora Dispara, dispara Qué asco de tía Eso, coge la divica que hay abajo Me voy ¿Te vienes? ¿Han llegado a poner escaleras? Sí, sí Quitadla Ahora me voy Amper, quítala Ok Vamos a gas Eh, con AK Con AK Malísimo, malísimo Malísimo A ver, déjame la ayuda, Tore Tapeando Esta aquí a la derecha, eh Tore, esta aquí a la derecha Vete, vete, Tore ¿Y la Thompson? ¿De quién es? Son más, son más A ver los 6 Tiene Aquí a la derecha AK MVP 5 Vámonos Que te han quitado, bro Vámonos, chicos Los que no se Los que estéis bien Regular Atrás Un revo ¿Qué? Un revo Porque la piedra Ah, vale Entonces salís por patas Deís vosotros los demás Y ya está Sí, sí, sí Retirada Que en esta isla ya Muy digno ¿Que no hay mucho? Yo creo que no Bueno, nos vamos Allí andando Dijon ¿Dónde tú estabas picando? Está al lado Sí Vámonos allí picando Y nos venimos Así todo el rato bro no llevo linterna a ti no te preocupes bueno es la mía y yo te voy iluminando si eso no voy a llenar uno mochi y tres hip hop ayuda corre para nosotros estamos saliendo yo estoy saliendo tambien corred, 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 llevamos dos inventarios de piedra estamos yendo, estamos yendo se tiene que meter a la casa se tiene que meter a la casa que esta para este lado que casa es? hay una hay una de yo tambien, estamos muertos uno eh, detrás, detrás son muchos eh no no lleva mucha, lleva mucha lleva dos kills tambien te levanto me he pegado kill esta en el suelo salgo salgo uno se ha ido con todo el farmeo vale le da tres, le da tres esta looteando uno esta looteando uno de todo el farmeo chavales matadlo de atrás de la casa me esta disparando llevo todo el farmeo si no 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 que siga ahi matadlo matadlo tio la han matado la han matado? levantame, levantame la puerta abierta abajo esto es sin balas eh ah cerrado tio la han matado no? si si no, no lleva el farmeo eh enserio viven aqui? si mira aqui uno se le ve la pierna tio la ha levantado eh aqui esta el farmeo todo? no, hay un inventario un inventario? esta el cuerpo de Jaime sin tocar pero ese no es, no 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 se han llevado pero viven ahi Jaime? si si han salido ahi vamos raidadlo pero ahora vengo campearle eh a muerte vale ya no pueden salir por su puerta eh ahi bueno todos no subais aqui no 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 arriba otra abajo nada que es por alli se van a grifear tio la mierda no 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 lo he matado he escuchado code ah esta adentro he escuchado code no vea la satchel tu joder tio de verdad que asco de satchel de mierda se ha apagao se ha apagao se me han grifeado me he muerto Jaime todos muertos hemos muerto todos tenes que entrar alguno subis subis tu has muerto Jaime? se ha roto la escalera escúchame escúchame esta pegada la derecha la chetupita esta como se me baja la derecha tenis que entrar eh tirame mi mp5 y todo eso no la espada no te he tomado las balas te meto con la espada mi mp5 aqui la tiene? poner puesta aqui arriba bueno esta es la esa y muy buena rompo el armario si 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 le mete un satchel no 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 hay explosivas bro hay explosivas 8 explosivas pues toma yo tengo 45 explosivas a ver que tiene? piedra hombre pues es nuestra piedra roja y todo toro es nuestro farmeo abajo esta nuestro farmeo es nuestro farmeo lo he visto lo he visto es nuestro farmeo el armario que tiene? miradlo 500 de scrap 100 hq muy buena si ya es todo eh nos vamos aqui hay un armario dejadme lutear el armario ese que lo voy a lutear pero voy a abrir fe a estos tontos tarjetita roja que buena menos mal loco menos mal la chetopeta no vas como la liao eh y hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido asi apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el proximo video este día por el 155 sin parar